En este año se han instalado 45 nuevas empresas de diferentes giros en Tuxtepec. 45 licencias de fusionamiento son las que se han liberado. Algunas de ellas ya trabajando y otras están por abrirse, señaló el regidor de Turismo y Desarrollo Económico, Agustín Méndez Nolasco. ...inversionistas de afuera, de otros estados, a invertir a Tuxtepec. Bueno, tenemos ahí próximamente la elaboración de la fábrica de Francia, una tienda que se viene a poner al servicio del público. Y tenemos también ahorita en pie el hotel que se está haciendo aquí en la entrada de Tuxtepec. Y bueno, han venido varias empresas, o sea, de varios giros. Tenemos ahí una relación de lo que llevamos en lo que es el año 2016, varias empresas que se han venido a instalar aquí en Tuxtepec. Y bueno, pues les brindamos todas las condiciones y facilidades para que se vengan a instalar, ya que Tuxtepec requiere y merece y necesita, pues, de la inversión, de la reactivación económica y sobre todo la generación de empleos. Apuntó en relación a la generación de empleos que el registro de trabajadores contratados para la construcción de las nuevas empresas lo lleva la CTM. Y en relación al comercio, indicó que ha generado entre 45 y 50% de empleos para tuxtepecanos. Comentó que la derrama económica que se está dando se puede ver al haber una mayor fluidez de capital. Y que con la llegada de los nuevos comercios y el regreso a clases, ya hay más movimiento en la zona centro de la ciudad. Que los comerciantes ya comienzan a oxigenar sus negocios y a aumentar sus ventas. Con edición de Erick García, Sergio Vázquez Herrera.